Aprovecharon la poca presencia de pobladores durante la noche para poder liberar las vías del distrito de Pichacani en el departamento de Puno. De esta forma, un grupo de militares viene recorriendo las principales carreteras de la región con sus portatropas, camiones y tanquetas para dirigirse hasta la ciudad de Puno, lugar donde impera un toque de queda por 10 días. Durante este recorrido, los soldados estuvieron custodiados por agentes de la Policía Nacional, quienes velaban en todo momento a que no se registre ningún tipo de incidentes. Sin embargo, fue en la localidad de Laraqueri, donde un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía para que no puedan seguir con su camino hasta el distrito de Pichacani. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, indicó que las Fuerzas Armadas cumplen una función de apoyo a la Policía Nacional, pero cuando el Estado lo requiera, intervendrán de inmediato. La ley es clara. Nosotros tenemos un Estado de Derecho y tenemos Estado de Excepción. En el Estado de Derecho, todo funciona normal. El orden interno constitucionalmente está a cargo de la Policía Nacional del Perú. La Fuerza Armada cumple una función de apoyo a la Policía Nacional para el mantenimiento del orden interno. Pero cuando la situación lo requiere, con un decreto supremo, el Estado determina que participemos, se declara Estado de Emergencia, se especifica cuál es la forma de participación y nosotros lo hacemos siempre en apoyo a nuestra Policía Nacional. Como se recuerda, más de 300 soldados de los cuarteles de Moquegua y Tacna ingresaron a la región de Puno para restablecer el orden interno, tras distintos actos violentos ocurridos durante la jornada de protestas a nivel nacional.